En el Banco de Occidente estamos contigo donde estés. Es por eso que tenemos una amplia oferta de canales digitales para que lo hagas todo sin salir de casa. Conoce a continuación cómo hacer la descarga de certificados y constancia de productos financieros en el portal transaccional. Dirígete al módulo Documentos. Selecciona la opción Certificados. Elige el tipo de certificados que deseas generar. Retención en la fuente, IVA, ICA, 4x1000, entre otros. Selecciona Año de Certificado y da clic en Generar. Para obtener constancia de productos financieros, selecciona la opción debajo de la de Certificados. Elige el producto para el cual deseas generar la constancia. Si requieres que el documento sea dirigido para una persona o empresa, ingresa el nombre en la casilla y si deseas el documento con saldo, activa la opción Constancia con saldo actual. ¡Y listo! Así de fácil puedes obtener las constancias y certificados tributarios que requieras. Estamos contigo donde estés. Banco de Occidente Banco de Occidente